Y bien, estoy aquí nuevo en el Konosuba Fantastic Days, la versión global, y ya está aquí, el evento de Halloween ya está aquí, mi Junjun de Halloween, literalmente acabo de entrar al juego, voy a reclamar las recompensas para ver cuántas gemitas, esto es una buena cantidad de gemitas, 1700 más, lo tomo, lo tomo, llegué cerca de las 39.000, ok, no está mal, no está mal. Lo importante, lo importante, lo importante aquí, a ver, vamos para acá, esto es necesario, ¿dónde estás? ¿dónde estás? Aquí estás, mi hermosa Junjun, vamos, regalos, te vamos a dar todas estas primero, no importa, que suban poquito, de igual, no importa, y ahora, todas estas para ti también. Uff, nada más nivel 25, oh, esto ya me preocupó, eh, creo que no llega a 30, creo que no llega a 30, 27, no, no, ok, está bien, pero ya, Junjun está a 27, no hay problema, no hay problema, solo necesito conseguir más comidas. No hay problema, no hay problema, no hay problema. Ahora, ahora, lo importante, el gacha, el gacha, el gacha, el gacha. Ay no, ay no, voy a omitir esto, lo siento, pero ya es hora de invocar, ya es la hora. Uff, ok, 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 recuerden que también está el de 4 estrellas garantizado, pero este es de pago, así que no puedo, y no hay nada más, y no hay nada más, ok. Mi Junjun, mi Junjun de Halloween está aquí, estoy nervioso, me está temblando todo, ok, ok, vamos a invocar, vamos a empezar. Uff, vamos Junjun, vamos, aquí estás, aquí estás, preciosa, vamos allá, vamos a comenzar la masacre, todo por ti, mi Junjun, todo por ti. Aquí vamos, aquí, vamos. Uff, ok, empecemos. Ok, ok, vale, 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 bien, 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 ok, 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 vale. Vamos, tranquilamente, tranquilamente, por el amor de Harry Sheldon, solo esta vez, solo esta vez, solo por mi Junjun de Halloween. El rey 2 debe ser una verdad, y para mi Junjun, please, please, no me seas así, haz paro, haz paro, por favor, por el amor de Harry Sheldon. ¡Uff, una crisis, ok, una crisis, una crisis, está bien, está bien, está bien, una crisis, una crisis. Voy al siguiente, al siguiente, please, please, Junjun, please, mi Junjun de Halloween, please, vamos. ¡Vamos! Una crisis, una crisis. Ok, son, son personajes nuevos, son personajes nuevos. Ay, ¿por qué me eres así? Pudo ser mi Junjun. Solo necesitaba que una fuera Junjun, solo una, solo una, men. ¿Por qué me eres así? ¿Por qué? Ni siquiera fue Eiris. Para decir que, al menos, el rey 2 se cumplió, ¿no? Pero bueno, pero bueno, te imaginas si hubiera sido Chris y Melissa, hubiera sido interesante. No voy a invocar mientras esté tú Eiris, lo siento, no lo voy a hacer. No invoco hasta que Junjun esté en la pantalla, sorry. Aquí, la importante, solo es, completamente Junjun, ¿ok? Ahí estás, ahí estás, please. Vamos, vamos, vamos. Aquí vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! Nada, ok. No, no esperaba mucho después de esa última. Fue muy sorprendente, realmente, así que... Ok, nada. Es que tú, a ver si sale el aqua de Ja... No, 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 no hay aqua de Ja... Lo único que... Comprensible, ¿eh? Comprensible. Oh, no. Oh, no. Todavía vamos bien, todavía. Todavía vamos bien. Vamos, Junjun. Vamos, por el amor de Ariseltu. No me seas así, gacha, no me de esos cuatro estrellas y me hagas esto. Dame mi Junjun, please. Quiero a mi Junjun. Necesito a mi hermosa Junjun. Vamos. Vamos. Nada. Ok. Ok. Pero puede haber un cuatro estrellas, ¿no? No, ok. Es que... Y ni siquiera la cama de Halloween. Ok. Ok. Están en el gacha, ¿no? O sea, es el gacha correcto. ¿Verdad? ¿Verdad? Oh, no. Oh, no. Mexon, si no las agregaste el gacha, quiero mis gemas de vuelta, ¿eh? Uh, ok. Ok. Vamos a esperar hasta que esté la imagen, porque eso nos dio suerte la primera vez. Vamos. Vamos, Junjun. Vamos. 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 Vamos por el amor de Harry Sheldon. Junjun. Please. Please. Vamos. Uff. Uff. Nada. Otra vez. Pero, o sea, puede haber... No, no. Ok. Bueno. Aqua de Halloween. Confirmamos que hay personajes de Halloween en el gacha. O al menos Aqua así está. Al menos Aqua así está. Ok. 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 Ahí vamos. Ahí vamos. Uff. Seguimos. 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 Vamos, Junjun. No, no, no. Espera a que Junjun esté en la pantalla. Espera a que Junjun esté en la pantalla. Please, Junjun. No me seas así. No me seas así. Vamos. Tú sabes. Tú sabes que yo quiero ser tu amigo, Junjun. Y todo lo que quieras. Please. Please. Vamos. Ok. Ok. Tenemos otro cuatro estrellas. Please, Junjun. Vamos. Vamos. Solo uno. Solo uno esta vez. Mucho doradito. Mucho dorado. Una Junjun, ok. Quiero mi Junjun de Halloween. Quiero mi Junjun de Halloween. Vamos. Uff. O sea, el Rey 2. Tanto dorado y... Y apenas y son en acuas de Halloween, eh. Nada más diré eso. Mira, ni una, eh. Mira, una acuas de Halloween al final. Ok. Ay, no. Ay, no. Ay, no. Uff. Ok. Ok. Tenemos un poco de relajación. Please. Vamos, Junjun. Please. No me seas así, Junjun. No me seas así. Yo te quiero. Tú lo sabes. Lo sabes muy bien. Vamos. Vamos allá. Vamos. 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 Vamos a esperar. Vamos. Vamos. Junjun. Vamos, 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 vamos. Please, please. Por el amor de Harry Sheldon. Nada. Nada. Hasta ahora nada. Junjun de Halloween. Ok. Esperable. Totalmente. Mira, ya hay más acuas de Halloween. Ok. Ya. Van aumentando las acuas de Halloween. No me interesan las acuas de Halloween. Ni las iris. Pero por ahora. Ay, no. Vamos, Junjun. Vamos. Yo sé que tú quieres, Junjun. Please. Please. Asparo. Please. Por el amor de Harry Sheldon. Vamos, vamos. Vamos. Vamos, mi Junjun. Vamos. 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 Ay, no. ¿Por qué no me puedes dar buenas animaciones? Bueno, dame cuatro estrellas. Dame cuatro estrellas y que sea mi Junjun de... Uff. Uff. Ok. Es una señal, gacha. Sacas una señal. Bueno, una nueva Wisp de dos estrellas. Eso no me lo esperaba, eh. Es una señal. ¿No quieres que invoque? No me vas a detener. Yo quiero a mi Junjun de Halloween. No me vas a detener. Ah. Quisiera poder hacerlo. Pero no. No, realmente no quiero. Quiero más a mi Junjun de Halloween. Así que... Dame a mi Junjun de Halloween. No me seas así. Vamos. Vamos. Aquí vamos. De nuevo. Vamos, Junjun. Vamos. Vamos. Please, Junjun. Please. Please. Ok. Ok. Esta... Esta me gustó. Tuvimos pulgar arriba. Eso significa una Junjun de Halloween. Yo confío en eso. Yo confío en eso. Junjun de pijama. Ok. Avanzamos. Ya tengo a la Junjun de pijama. Bien. Falta la Junjun de Halloween. Es una señal. Junjun de pijama. Junjun de Halloween. Vamos. Vamos, 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 vamos. Creo que es la siguiente. Vamos, Junjun. Junjun de Halloween. Please. Please. No. Ay. Iris de Halloween. Oh. Perdón. Muy bien, micrófono. Ah. Ok. Ok. Ay. Y el reído no es una mentira tan grande, pero... Pero no es mi Junjun de Halloween. No lo es. Junjun de pijama. Sí. Especifiqué. No quiero que nadie me diga que no especifique. Porque sí especifique que quería mi Junjun de Halloween. Me dieron una Junjun, sí, pero... No la de Halloween. Uy. Pero bueno. Todavía podemos seguir, ¿no? Todavía podemos seguir. Claro que se puede seguir. Ok. Ok. Seguimos. Seguimos. Eiris. No me seas así. Deja que Junjun salga. Junjun. Debe venir conmigo. Debe hacerlo. La necesito. Así que vamos allá. Vamos allá. Con esa hermosa sonrisa de Junjun. Vamos. 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 Por el amor. Ok. Es una decente animación, pero no creo que haya cuatro estrellas. A ver. Sí, sí. Lo que dije. Lo que dije. Ok. 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 Bueno. ¿Cuánto queda? ¡11.000! Queda para tres. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Queda poco. Queda poco. Así que vamos a hacer esto. No. Normalmente no lo hago, pero voy a hacer un ritual. Tal vez dos. Tal vez dos. Cinco yolitos. Una de diez. Cinco yolitos. Una de diez. Por ti, Junjun. Por ti. Vamos allá. Vamos allá. Cinco yolitos. Una de diez. Vamos. Tiene que funcionar. Nada. Nada. Ok. Seguimos. Segundo yolito. Segundo yolito. Vamos. Nada. Ok. Seguimos. Tercer yolito. Eso sí, los voy a skipear porque. Ver toda la animación. A menos que sea animación de cuatro estrellas. Yo lo quito. Ok. Cuarto yolito. Cuarto yolito. Si es el cuarto, ¿no? ¿Quito? ¿Esto sería el quinto? ¿O no? A ver. Tengo que checarlo. Se me fue. Se me fue. Ok, sí. Quinto yolito. Quinto yolito. Vamos. Vamos. Ok, nada. Bien. Y ahora sí. Invocación de diez. Invocación de diez. Vamos. Please, Junjun. Please. No me seas así. No me seas así. Vamos. Vamos, Junjun. Please. Yo te quiero, Junjun. Y tú lo sabes. Tú sabes que te quiero. Así que por el amor de Harry Sheldon, tienes que salir. Tienes que hacerlo. Debo proteger esa sonrisa. Ok. Ok. Aquí vamos. Aquí vamos. Aquí vamos. Mi Junjun de Halloween. ¿Habrá un cuatro estrellas? Oye, el ritual. Wow. Una crisis nueva. LOL. De dos estrellas. Sorprendente. No voy. No sé si confiar en el ritual, ¿eh? Creo que no. Quedan dos summons, ¿eh? Quedan dos. Quedan dos. Junjun, please. No me importa gastarme todas mis gemas. Pero tienes que salir, Junjun. Tienes que hacerlo. Por favor. Por el amor de Harry Sheldon. Paro. Please. Please. Aquí vamos. Aquí vamos. Aquí vamos. Junjun, por favor. Junjun. No me seas así. ¿Cuatro estrellas? Oh, no. O sea, ya ni siquiera me están dando aquas. ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que salir una Eiris y no una Junjun? ¿Por qué eres así conmigo? Ok. Ok. El último, por ahora. No voy a tirar más yolos. Ya vimos que eso no funciona. El último, por ahora. El último, por ahora. Si esto no sale bien, volveré por ti, Junjun. Créeme que lo haré. Pero espero que no sea necesario, Junjun. Please. Aquí vamos. Aquí vamos. ¡Vamos! Junjun. ¡Vamos! ¡Vamos! Please. Por favor. Ok. Por favor, Junjun. Por favor. Por favor. ¿Uno? Uno. Ok. Sé Junjun. Solo eso te pido. Sé Junjun de Halloween. Solo eso. Sé Junjun de Halloween. Por favor. Vamos. 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 ¡No! ¡No! ¡Malditos! ¡No! ¡Hijo de...! Te odio, Gacha. Te odio. ¿Por qué me haces esto? No, es la... No, es lo peor que podías hacer. ¿Por qué me haces esto? ¡Ja, ja, ja! ¡Aaah! ¡No! ¡Ah! Señores. Cuando crean que el Gacha no los escucha, recuerden, el Gacha siempre los escucha, siempre sabe lo que hacen. Esto es una prueba Viviente De que él lo sabe El gacha lo sabe No había mejor forma de cerrar esto Realmente no lo había No había mejor forma de cerrarlo En serio, no lo había Bien hecho gacha Bien hecho Esa última me gustó No lo voy a negar Esa última Me gustó Pues bueno Estas fueron las invocaciones Por Jon Jon de Halloween Saqué a Iris No la quería Ni un poco Quería a Jon Jon pero Ya ven lo que pasó Voy a ahorrar cada Último cuarzo que se pueda De mi alma Para tirar Antes de que este gacha se vaya Pero por ahora esto va a ser todo Espero Espero que el video Lo hayan disfrutado Muchísimo Yo Yo me divertí Yo me divertí Y bueno Esto Va a ser todo por este video Espero que Que de verdad lo hayan disfrutado Ya saben que pueden usar el grupo disco que está en la descripción También si quieren pueden seguirme En mi Twitter Solo Solo si quieren Y Esto ha sido todo Y yo lo haré En otro video Adiós Seguida No ¡Gracias!